¡Suscríbete y activa la campanita! ¿Qué persigue usted con todo esto? Quiero ver libre mi país y quiero ser parte de la lucha. Este continente está esperando por un diluvio. Un diluvio que finalmente lo inunde de libertad. Y somos nosotros quienes vamos a traer ese diluvio. Pero tu visión de la democracia es exactamente lo que Washington y Jefferson prometieron. Pero es no solo para hombres blancos, es para hombres viejos. Entonces yo soy tu cómplice. ¿Quién es usted? Yo soy mi pueblo. El gran libertador. You are a great man, but you cannot realize your dream alone. Habría que cruzar los Andes en pleno invierno. Esto es buscar la muerte. Hoy declaramos nuestra independencia, nuestra igualdad y nuestra soberanía nacional. Cada esclavo que luche con nosotros será libre. Esta no es solo una guerra por Venezuela. Esta es una guerra por la Patagonia, por el Perú, por los Andes. Esto sobre todo es una guerra por el espíritu americano. Hermanos, esto no es una frontera. Esto es un río. No nos dejemos separar. No nos dejemos separar.